Mi mente si es sabia y pura, mi mente si es sabia y pura, se lo digo con detalle, buenos días a mi valle, capital de la cultura. El concurso de la piquería sigue creando expectativa en el Festival de la Leyenda Vallenata, toda vez que los mismos participantes manifiestan que está de capa caída. De todas partes del país llegan participantes a este concurso, pero finalmente no dejan la satisfacción a quienes acuden a apreciar este segmento del Festival Vallenato. ¡Haga esto con honor! La mente se me destaca, yo soy un gran profesor y allá te pongo de ruana. Me duele mucho que la piquería está de capas caídas. Bueno, bastante tensionado, el compromiso es grande con la gente que patrocina a uno, pero me sentí cómodo y creo que lo hice bien. Bueno, a pesar que es primera vez de haberme presentado en el Festival de la Leyenda Vallenata, me voy muy sorprendido y agradecido con el agradecimiento que me da la gente hoy aquí en la Leyenda Vallenata. En el Centro Recreacional La Pedregosa, la mañana de este miércoles oficialmente inició el concurso, que cada año viene siendo criticado. Sin embargo, muchos guardan la esperanza que las mismas entidades gestoras de la música vallenata inicien una campaña para rescatar esta tradición, que hace parte de los festivales vallenatos y de las acostumbradas parrandas de acordeón. Esos jóvenes que se perfilan y espero que incursionen nuevos talentos en este concurso para que así haya un relevo generacional en la piquería. Bueno, en el Valle siempre la competencia es brava. Acá todos los años es un nivel muy alto porque son 70, 80 versadores, en la cual siempre 50, 40 tienen un alto nivel y un alto compromiso con lo que vienen a hacer por su talento y por el Festival Vallenata. Excelente porque cuando el contendor es bueno es donde se ve quién es quién y la secuencia, la piquería lo dice, debe ser de contestación, de seguido el tema y fue lo que el contendor se prestó para hacerlo. El público asistente al concurso de piquería espera que el buen nivel de los participantes mejore a medida que transcurra la competencia.